Oye, no tengo el teléfono... 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 Tenemos imágenes... Ya desde Plaza Italia... Porque está... Daniel... En este minuto... En Plaza Italia... Vamos a acercarnos... A nuestra pantalla... Para ver si lo podemos ver... Estamos... En una transmisión... Vía... Celular... Daniel... ¿Me escuchas? ¿Aló? Daniel, ¿puedes escuchar? Bueno, se ve ahí conversando con unos hinchas A nuestro reportero crack Está tratando de establecer contacto con la gran cantidad de personas Que están ya concentradas en Plaza Italia De hecho, antes de entrar al estudio El canal está muy cerca Ven, Camila, ayúdame un poco con el teléfono Estamos haciéndolo todo así, absolutamente en vivo Excitados por lo que está pasando en este minuto En Plaza Italia Un montón de personas que ya se han congregado Ya vamos a establecer el contacto con Daniel Vamos a leer primero qué está pasando en nuestras redes Y también en las redes de nuestro país Que se repletan de mensajes para nuestra selección ¿Quién habló? Nico Masú, uno que sabe de triunfos complicados Este sabe bastante Qué orgullo ver a la roja como defienden los colores de nuestro país Gracias por todo lo que nos han dado Felicitaciones a todos Nico Masú, señoras y señores Tremendo tenista criollo Único, grande nuestro también La presidenta, por supuesto Cómo no, qué grande es la roja Finalistas de la Copa Confederaciones Sigan alegrando a Chile Y haciendo historia Vamos Chile La presidenta mandándole el saludo Y las palabras de buena crianza Para esta selección que en el día de hoy Dejó absolutamente todo en la cancha Veamos más saludos porque entiendo que hay más gente Que se ha manifestado en el día de hoy Hasta nuestra selección El Bayern de Múnich El equipo de Arturo Vidal Le pone This guy Este tipo Con un corazón Al lado Claro, como diciendo Como tú no hay otro Como dice la canción No sé Como tú no hay más No sé cómo era la canción Se me olvidó Qué mierda Que estoy recordando canciones En este minuto Quien habló también Es uno que aparentemente No se conmueve con nada O que le cuesta mucho O que tiene un tono más ácido Marcelo Chino Ríos Número uno del mundo Claudio Bravo Te pasaste Nunca me había emocionado tanto Con un deportista chileno Le faltó poner Que no fuera yo mismo Hubiera sido muy lindo Un gran tuit de Marcelo Ríos Se lo completo por supuesto Si yo Marcelo Ríos Otro más A ver veamos Qué más dijo Marcelo Ríos Y la cagó la garra Y la pasión Que tiene el equipo chileno Los felicito Se pasaron Porque esta camiseta Señoras y señores En el día de hoy Se luce con más orgullo Que nunca Porque lo que hicieron Nuestros jugadores En el día de hoy Enfrentando A Cristiano Ronaldo Y todo el cuco Sus secuaces En un partido Trabado Difícil Muy físico De alto rendimiento Fue realmente increíble No habíamos estado nunca En este tipo De instancias Nunca habíamos jugado Esta copa Porque no podíamos llegar No había forma De conseguirlo Y realmente Con estos tipos Se consiguió De una manera magnífica Estamos al teléfono Con uno que sabe Que ha estado en cancha Una de las insignias De Universidad Católica Durante bastante tiempo Hoy día comenta El fútbol En el canal del fútbol Justamente valga La redundancia Estamos con Eros Pérez Al teléfono Eros ¿Qué tal? Iván por acá Muy buenas tardes Muchas gracias Por contestarnos El teléfono ¿Cómo estás? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo estás experimentando? Cuéntanos un poco ¿Qué se puede plantear Sobre estas seleccioneros? Hola Iván Gusto saludarte Un abrazo cariñoso A todas las personas Que están Enfrente del televisor Tendientes del programa Y me imagino Tan contento Como todos Muy, muy contento Feliz por Demostrar una vez más Que Chile Es un país competente Que Chile Es un país Futbolísticamente hablando Que tiene Una generación Dorada De jugadores Realmente Estos muchachos Han roto La historia Han logrado Encariñar A todo el país Con lo que es el fútbol Hasta las personas Que a lo mejor No son adeptas A este deporte Hoy día Se han futbolizado Y Y no responde Más que a la transversalidad Del fútbol Que es capaz de conseguir Lo que tú desees En todo orden de cosas En todo En política En la educación Ni hablar En lo deportivo Por supuesto Ya que es una disciplina Entretiene Esta selección Emociona Estos jugadores Realmente Representan al país Como verdaderos soldados Como verdaderos soldados Y tienen que morir Por su patria Mueren por su patria Vidal Así lo ha declarado Y digo Vidal Podría decir Sánchez Podría decir Medel Podría decir Bravo Ir a la actuación Emocionado realmente Que increíble Ero sabe que Pensaba Hace Algunos instantes Antes de empezar El show del día de hoy Y justamente Me imaginaba Y decía Claro Esta selección chilena Es como una buena película Que algo De lo que tú estás describiendo Justamente Que te emociona Que a veces te hace llorar Que te hace reír Que te da alegrías Que sales distinto Del cine Cuando ves una buena película De cuando no Cuando uno ve a Chile Jugar de esta manera Entregarse de esta forma En el campo de juego La verdad Que es otra persona No sé si te pasa lo mismo Si me pasa lo mismo Porque te sorprende siempre Es decir Acá No hay un final escrito Acá Hay una incertidumbre Y afortunadamente Siempre la incertidumbre Termina siendo En favor de Chile Es una cosa increíble Algo que no habíamos vivido Nunca en la historia Es completamente nuevo Esta como sensación Cuando yo trato De explicarle a mi hija Que tiene 11 años Por ejemplo De qué se trata todo esto Y por qué ganamos Una y otra vez Y cuando está más difícil Parece que nos doblegamos Y conseguimos cosas Realmente imposibles Cuesta mucho Traspasarle Lo que uno vivió Estamos en una generación Como tú dices Absolutamente privilegiada De alto vuelo Y es insospechado El lugar A donde nos pueden llevar Eros Una palabra Más técnica Un análisis Del partido Tal vez De lo que dejó Chile En el día de hoy Hubo momentos En que nos vimos Más apremiados Más complicados Cuando Portugal Tomó el control De la pelota No encontrábamos espacio Un Alexis Sánchez Que se cansó Como al final Del segundo tiempo Bajó los brazos Había como una sensación En que el partido Estaba para cualquiera ¿No? Cosa que pasó Hasta el final Hasta los penes Esto lo podía ganar Cualquiera Lo que yo pude percibir Estratégicamente hablando Desde el punto de vista táctico Es que nueve jugadores De los diez de campo ¿Cierto? Sí Recordemos que Ahí está el portero Ruy Patricio Pero de los diez restantes Nueve siempre pasaba La línea del balón En cuanto a los portugueses Sí Y eso redundaba En que Chile tenía Mínimos espacios Para resolver Y la reconversión Este movimiento táctico De los portugueses Era extremadamente rápido Entonces Claro Perdía la pelota Portugal Claro La podía tener Chile Pero duraba tan poco También Estoy de acuerdo A la exuberancia A la inteligencia Para recorrer el campo Parte de los portugueses La rapidez también Para recuperar el balón Y lo otro Para hacer Esta transición Rápida también Para cambiar De una fase a otra En este caso Cuando recuperaba El balón Portugal Salir velozmente En contraataque Sí Lo hacía con André Gómez Lo hacía con Cristiano Ronaldo Aparecía desde más atrás Silva Arien Silva también Sí Estuvo bien conectado Con el juego Complicaron a Chile Claro En el primer tiempo Si no hubiese sido Por ejemplo Por eso salvada De Bravo Increíble Y ahí se ve el espíritu Ahí se ve la valentía Cuando hablamos de valentía No se trata de No sentir miedo Ojo Se trata de vencer al miedo Porque todos sentimos miedo En alguna oportunidad Sí, claro Y Bravo ahí demuestra Que a lo mejor Que cuando ya Iban a enfrentarlo Que a lo mejor Tuvo cierta cota de miedo Pero él ve el miedo Con dos pasos para adelante Mirando siempre El balón Con los brazos abiertos Y saliendo como un león Como un animal A neutralizarse Tiro Sí, fue realmente increíble Una tremenda jugada Ahí pensamos Que se nos acababa el partido Exacto Esa es una jugada Esa es una jugada Porque cuando Cuando hablamos Y volvemos a la táctico Ya De cómo planteó Por ejemplo El partido De Portugal Primero cerraba el camino A Sánchez Sánchez nunca pudo Encara Nunca tuvo los espacios Para encarar Y Arturo Vidal Marcado por ese grandote El moreno William Sí, claro De verdad Le pegaba Todo lo que se movía Sí, sí Y esa fue Y esa fue la función Del Del mediocampista central De Portugal Seguir a Vidal Para todos lados Y tuvo pocos espacios Vidal Para También para Moverse Para desplazarte Pero ahí Es cuando Aparecen otros ¿No? Cuando tienes Alexis Sánchez Que estuvo con la pólvora mojada En el día de hoy Y tienes un Arturo Vidal Muy marcado Y usted continúa Para allá iba Para Lo que es el colectivo Para lo que es la fuerza De equipo de Chile Que es capaz De sobreponerse A Este tipo de marca A este tipo De neutralización Por parte del Oponente Y créeme que Eso también emociona Ver a jugadores Tan tácticos A ver a jugadores Tan inteligentes Desde el punto de vista Estratégico Que Ojo Que no se dio así En el último partido Frente a Australia Porque Chile Leyó mal dentro Y fuera de la cancha El partido Frente a Australia Y aquí Ojo A no equivocarse Porque En lo personal Te digo A mí me toca hoy día Ser comentarista Y analista No podemos solamente Hablar de lo positivo De Chile Por ejemplo En el partido Contra Australia Y también tenemos que ver Lo que nos hizo bien Y también debemos Encontrar la solución Entonces Chile no tuvo La respuesta Desde el punto de vista Ahí dentro de la cancha En cuanto a liderazgo Se refiere Para resolver De manera distinta Ese partido Y posteriormente Y también Pisi desde afuera Pisi tampoco Lo pudo resolver Y Chile se vio mal Frente a un equipo Fuerte físicamente Y ordenado Estratégicamente Tácticamente Sin embargo Hoy día Con un rival De mayor peso De mucho más jerarquía Chile se siente Más cómodo Jugando Qué curioso Es increíble Es realmente increíble Como si quisieran Hacerse la compleja Una cosa impresionante Cuando aparentemente Es un rival De menos cuantía Con menos valor Claro Chile de repente Deja cierto espacio Y como que se confunde No sabe Qué es lo que hacer Muchas veces Con rivales Que no le exigen Que no le ponen la máquina Y otra cosa Chile pudo haber quedado Eliminado Plante Australia Sí claro Ojo Con un gol más Pudo haber quedado eliminado Claro Y sabes tú que Si no hubiese sido Por la impericia Y por la falta de fineza A la hora de definir De los australianos Chile hoy día No estaría Celebrando Ahí entramos Al papel de analista Qué increíble Esa es la maravilla Esa es la maravilla Del futbolero Pérez Que de repente Es tan frágil todo Que podemos ganarlo Y perderlo Por una estupidez Estamos viendo En el fondo Las imágenes De Plaza Italia Ya se congregan Muchas personas Ahí Eros Te estamos contando Porque estamos en vivo Desde Plaza Italia También con nuestro Reportero Cracks Eros te quiero dar Las gracias Por tus conceptos Por este contacto Y a celebrar Viejo Todos los chilenos Hoy día A abrazarse Y celebrar Porque ya estamos En la final De la Copa FIFA Confederaciones Muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Un abrazo grande Para ustedes Que les vaya bien Chao querido Fantástico Eros Pérez A esta hora de la tarde Comentarista del CDF Jugador de fútbol Sabe lo que es estar en cancha Y lo complejo Que es enfrentar A jugadores del calibre De los portugueses Estamos haciendo Cracks Estamos celebrando Con Cracks Un show de selección A través de las pantallas De Vía X En minutos Hacemos el 1 a 1 Cómo se desempeñó Chile en el día de hoy Y los revisamos a todos Seguimos Bueno una de las grandes personas Que de alguna manera Intentó infundir Durante mucho tiempo Un espíritu particular En este país Cuando todavía No ganábamos Grandes cosas Es Bombalé Eduardo Bombalé Que ya no está Y esta sección Que no me siento Tampoco ducho Ni preparado Para manejar A la perfección O como lo hacía él Con la claridad conceptual Se la dedico A Eduardo Guillermo Bombalé Sin lugar a dudas Que tiene mucho que ver Con este triunfo Y particularmente Con la honestidad De esta selección Que son valores No es una cosa estratégica No es una cosa táctica Son valores Que si no Hubiera estado Él en una caseta Radial En un canal De televisión Tal vez nos hubiéramos Demorado mucho más En conseguir Vaya este Homenaje para El Bomba Desde acá Desde Cracks Uno a uno Me pide el equipo De producción Bueno La verdad que ¿Qué se puede decir? Partiendo por Claudio Bravo En el día de hoy Lo conversábamos Con Eros Pérez Dos tapadas Realmente fenomenales En momentos claves Cuando teníamos La impresión Que el partido Se nos iba Se nos complicaba mucho Apareció ahí Toda la jerarquía Todo el oficio De un Claudio Bravo Realmente iluminado Y en los penales Bueno Atajó tres Atajó todos los penales De los portugueses Tipos que están acostumbrados A grandes ligas A definiciones de Champions A jugar partidos fundamentales Apareció esta bestia Y atajó los tres penales Nada más ni nada menos Cuando pensábamos Que atajaba uno Dijimos Uy, qué bueno uno Ya, si ataja otro Se gradúa De ídolo total Atajó los tres Hagamos un busto Hagan un espacio En Plaza Italia No sé Entre Salvador Allende Y Arturo Alessandri Hagan un espacio Y pongan una De Claudio Bravo El Guaso Isla Entrega gigantesca Salió en el segundo tiempo Estaba muy cansado Un cambio que No se entendía En algún minuto Cuando entró el Chapas Fue en salida Por el Guaso Isla Pero fue tremendamente clave También en el día de hoy Con una entrega Impresionante Corrió como un animal Transpiró más Que el caballo el malo Era cosa de verlo Cómo salió de la cancha La camiseta Empapá Un jugador Que siempre entrega mucho Por Chile Y que es estratégicamente Clave también Gary Medel Gigante O sea, qué se puede hablar De esta saga Que fue realmente En el día de hoy Increíble Cristiano Ronaldo jugó Jugó Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, jugó Bueno Pero no lo vimos Parece que jugó Dicen que estuvo en la cancha Pero yo realmente A ese crack A ese ídolo No lo vi Y no porque él jugara mal Porque estos tipos Impedían Que la pelota le llegara A Cristiano Entonces, claro Lo que es Gary Medel Esa seguridad La comunicación Con Claudio Bravo Permanente Durante todo el partido La claridad Gonzalo Jara Nuevamente metiendo Esos balonazos largos Siempre entregando bien No dejó pasar A Cristiano Ronaldo Lo guapió dos, tres veces Lo volvió absolutamente loco No lo podía creer Jan Bocellur Por la banda Desbordando Sacando centro Permanentemente Tuvo un primer tiempo Más difícil Sí, es verdad Tuvo un primer tiempo Más complicado Pero en el segundo tiempo Se reivindicó por completo Jan Bocellur Hizo un tremendo partido ¿Qué se puede decir Por el mediocampo? Realmente una entrega impresionante Charles Aránguiz Te graduaste de robot De androide No eres humano Te pasaste Recuperaste todas las pelotas Acá y llegabas A cabecear acá A pegar voleos Tuviste una oportunidad De gol increíble Lamentablemente Le pegaste mal Qué lindo Hubiera sido Que Charles Aránguiz Hubiera coronado El partido que hizo En el día de hoy Con un gol Hubiera sido un lujazo Para Chile Marcelo Díaz La claridad Viniendo a buscar acá Al borde del área Tratando de sobrepasar Un mediocampo Tremendamente poblado Por los portugueses Cinco hombres Casi permanentes En la línea de centro Era realmente Muy cuesta arriba Era muy difícil Pero este tipo Con su claridad Con la buena entrega Con la pelota limpia Increíble Lo de Marcelo Díaz En el día de hoy Arturo Vidal Un titán Un animal Marcado personal No lo dejaban respirar Igual Se daba la posibilidad De habilitar compañeros Arrastraba marcas Como un loco Increíble Un jugador estratégico Táctico No ese tipo desbocado Que muchas personas Pintan Un tipo que conoce Muy bien su posición Dentro del campo de juego Realmente Espectacular El Tucu También una sorpresa El Tucu Tengo la impresión Que este debe ser Y lo conversaba Con los muchachos afuera El mejor partido Que ha hecho el Tucu Jugando por la selección chilena Sin duda Nunca lo habíamos visto Con ese despliegue físico Con esa personalidad En el medio de la cancha Jugando con puros animales Con puros monstruos Realmente sorprendente Tapó todas las bocas Del Tucu En el día de hoy Alexis Sánchez Quizá el punto más bajo De nuestra selección No andaba prendido No estaba inspirado Hoy día Alexis Sánchez Yo creo que las piernas No le daban Se notó cansado A partir del segundo tiempo De la mitad Del segundo tiempo En un minuto Hay una imagen Cuando baja los brazos A lo mejor estaba Con algún dolor muscular Alguna contractura Le vino como la angurra Y la angustia No sé No sé qué le habrá pasado A Alexis Sánchez Pero en el día de hoy No anduvo Pero no importa Porque son once Porque son diez en cancha Ya el brillo de uno No es absolutamente fundamental Para poder ganar partidos Porque este equipo Juega como los dioses Son barrabases Estos hueones Son los barrabases Y Eduardo Vargas Que también tuvo Algunas oportunidades Tremendamente claras Vaya Esa media chilena Que hizo De media vuelta Era un gol Realmente imposible Y el portero Rui Díaz Estuvo muy Muy sólido Para contener eso Pero realmente Era un imposible Sorprendente En resumen La selección chilena En el día de hoy Impecable No se puede decir nada Realmente sorprendente En honor a Eduardo Guillermo Bombalé Este pedazo De programa Señores y señores Haciendo la pizarrita Evalúe Evalúe Usted En casa Vamos a ver Si podemos Tener contacto Estamos haciendo cracks Vamos a ver Si tenemos contacto En un minuto Con nuestro reportero Cracks El Dani Que está en Plaza Italia A ver que está pasando allá Hacemos cracks Muy bien Estamos en este minuto Con Daniel ¿Me escuchas? Me escucho perfecto En Plaza Italia Estoy conozco La reacción Que le pareció El partido Es un fantasma Si tenemos algún problema Tenemos algún problema En la comunicación Muchas gracias Dani Fantástico Dani Si te pueden mezclar Ahí con la gente Muéstranos Si nos puede hacer Un paneo A la cantidad de gente Que se encuentra Ahí en Plaza Italia Porque de escuchar Ni nada O ese tipo Era más tartamudo Que yo O el teléfono Está pésimo Vamos Veamos la imagen Uy ahí está Vamos Pero mézclate Dani Vamos Este es el momento En que te hace famoso En que te pegan cachamales Y todo eso Es así De eso se trata Y la Plaza Italia Bueno Dani Muchas gracias Mézclate Pásalo bien Celebra a Chile Realmente Hay que sumarle Hay que sumarle Una G A Dani Tiene dos G Le vamos a comprar Una nueva G Nos falta para Dani Porque se quedó con dos G Así que el que esté encargado Desde la G Que le compre dos G A Dani Para que se quede con cuatro Porque realmente Es imposible Vamos a cortar el teléfono En este minuto Estamos realmente Toma Toma Cami Cami toma Tú Estamos felices Orgullosos Realmente no cabemos En nosotros mismos Estamos muy contentos Uno de los objetivos De este show Era acompañar A la selección chilena Tratar de llegar A lo máximo Que se Que se Que se pudiera Sabíamos que era una copa compleja No la habíamos jugado nunca Habíamos jugado con potencias mundiales Nos queda Alemania Probablemente Que juega mañana con México Si la lógica se da Debería llegar A la final Pero bueno Nada Estamos muy contentos De poder acompañar A la selección chilena Estamos hace varios meses Todos los días Hinchando por nuestra selección Tratando de hacer un show Para todos ustedes Así es que Los esperamos siempre Porque seguimos No paramos Como vienen estos tipos No vamos a poder parar Porque quizás ¿A dónde podemos llegar? Los dejamos en el día de hoy Les recordamos Nuestras redes Que nos sigan A través de Arroba Cracks Vía X Que compartan En nuestro sitio De Facebook El link Con el programa Pónganlo en su muro Facebook.com Slash Canal Vía X Somos en Facebook Twitter Ya les contaba Arroba Cracks Vía X YouTube.com Slash Tele Vía X Por ahí también Nos pueden ver Todos los días A las 20.30 En Vía X También Por cierto La pantalla La pantalla principal De nuestro show Que estén muy bien Nos vamos felices Con el corazón Hinchado No tan solo Por las tetas Sino por lo felices Que estamos Por lo que hizo Esta selección En el día de hoy Realmente Le podemos ganar A cualquiera Vamos Chile Mañana analizamos Al próximo Rival Que no sabemos Cuál es Mañana es feriado Dice el director Si ya te gustaría Ya nos vamos Muy contentos Muchas gracias Por estar ahí Por su mensaje No lo alcanzamos A leer en el día de hoy Mañana partimos Leyendo todos Sus mensajes Por el triunfo De nuestro país Que estén muy bien Grande Chile Y a campeonar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!